Así que, este es un ambiente, un living, una sala de estar, y la idea es sentirnos en casa, que nos puedan compartir un poco de los comienzos, un poco de cómo fue todo en un principio, ¿no? Ahí charlamos un poco y contar un poquito de eso, ¿no? De los comienzos, ¿por qué de esta manera y cuál fue el comienzo? Bueno, como todo comienzo, es algo sobrenatural cuando uno sale de un mundo y comienza a caminar los caminos del Señor. Pero yo quiero presentarles a mi amigo Basile, ponete de pie, Basile, él es la persona que se encarga de la carpa de liberación. Bueno, Diego es el que coordina todas las tareas en la oficina y en el ministerio. Así que, ellos son, de alguna manera, parte importante de todo esto. Y bueno, acá tengo al evangelista Coti Anacondia, mi hijo. Y realmente me gustaría que me pregunten algo. Bueno, ¿cómo comenzó todo? Sí, ¿cómo comenzó? Bueno, todo comienza... Yo era empresario, tenía una empresa bastante importante en la ciudad de Quilmes, vivía para eso, para hacer plata. Era proveedor de casi todas las empresas de Argentina, también las empresas del Estado, barcos, aviones, todo lo que le parezca era lo que nosotros vendíamos. En ese momento vendíamos exclusivamente todo lo que se veía tornillería. Era una bulonera. O sea, del tornillo chiquititito así que servía para un reloj hasta un bulonazo que servía para una torre de petróleo. Esa era nuestra tarea, nos iba muy bien, estábamos trabajando mucho. Y bueno, pero claro, acá hay algo que es importante. Los hombres no podemos tener una seguridad de la vida, nada, porque todo es efímero, ¿verdad? No sabemos cuándo puede pasar lo que nosotros no anhelamos que pase. Entonces mi vida vivía llena de temores. ¿Cuáles eran mis temores? Temor a la vida, temor a la muerte, temor a perder mis bienes, temor por la empresa, temor, 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 temor. Claro, yo no demostraba este temor, ni mi esposa sabía siquiera si yo tenía temores, porque no lo hacía evidente. Pero estaba en mi vida. Mi mamá fue, mi papá estaba enfermo, fue a una iglesia de los hermanos libres, comenzaron a tener de alguna manera concurrencia en la iglesia. Después se hacen amigos de un matrimonio que era un poquitito más avanzado, no era pentecostal, pero era un paso más diferente a los hermanos libres, porque la iglesia donde ellos iban era los hermanos libres. Bueno, este aquí que un día, en esa iglesia que era un poco más abierta que las iglesias, los bautistas, los hermanos libres, aparece un predicador que venía desde Panamá, Emanuel Ruiz. Y bueno, al venir, él necesitaba un departamento, una casa donde vivir. Entonces, como la iglesia era muy humilde, nosotros estábamos económicamente bien, le dijeron a mi mamá si nosotros tendríamos un lugar para poder albergar al predicador. Bueno, nos pidieron, le cedimos su lugar. Después vienen otra vez a pedirnos, dicen, mire, tenemos que hacer un retiro, pero necesitamos una quinta. Ustedes tienen, sí, teníamos dos quintas. Digo, bueno, ahí está la quinta para que el predicador haga, diríamos, una reunión con los líderes así de las iglesias. Bueno, entre todo esto, uno escuchaba las cosas que hablaba mi mamá, que hablaba mi papá. Para esto parece algo extraño, ¿no? Yo un día le presté a mi yerno, sí, un departamento que tenía, y dejó, esto es como comienza el chip, ¿no? Y dejó un libro arriba de una mesa, y yo no le di ninguna importancia, pero resulta que ese libro era un libro que hablaba justamente de las cosas espirituales, de los demonios, de todo eso, y yo ignorante de todo, ¿no? Abro, un día estaba, y miro qué dice este libro, y hablaba de una persona demoniada, qué sé yo, y dije, son cosas de la iglesia, yo no me meto en esto. Pero quedó el chip, como quien dice, ¿no? Y resulta que un día mi mamá, mire, vos sabés, Carlos, que en la campaña que están haciendo, una persona se cayó al suelo y gritaba, gritaba y masiferaba, como que era el diablo que hablaba, y decían, hay que quemar la Biblia. Ah, mírale, qué cosa extraña. Y eso me prendió, y un día le dije a María, vamos a ver qué pasa ahí. Y resulta que fuimos a ver qué pasaba. En esas reuniones, Manuel Ruiz era el predicador, un panameño, que era embajador de Panamá en Bolivia. Yo no vi nada, realmente no pasó nada ese día. Pero sí puedo asegurar de que Dios me habló. Yo estaba allí mirando todo, y de pronto siento una voz que me dice, Carlos, preocupado por la vida, preocupado por la muerte, temor a perder tus bienes, temor por tus hijos, temor por tu futuro, temor, temor, temor. Y claramente escuché una voz que me dijo, entrégame tu corazón, yo voy a guardar tu vida, tu casa, tus hijos, tu futuro, no temas. Y comencé a llorar. Comencé a llorar porque justamente quién podía saber lo que estaba dentro de mi corazón. Porque yo parecía Superman, el victorioso, todo me iba bien. Pero en mi interior tenía miedos, tenía temores. Como cualquier persona del mundo, ¿no? Que hoy camina por las calles. Podrá ser multimillonario, usted lo podrá ver muy feliz, que sonría, que tenga todo lo que quiera. Pero en el fondo del corazón está el temor al futuro, el temor a lo que pueda ocurrir, el temor a lo imprevisible. Y eso es lo que me ocurría a mí. Bueno, llorando, yo levanto mi mano y la miro a mi esposa y le digo, María, vos querés aceptar a Jesús conmigo. Y ella estaba con la cabeza agacha, levanta los ojos y también estaba llorando. Y ese día nos rendimos total, totalmente a Jesús. Y ya para nosotros no hubo otra cosa. Llegaron a nuestra casa, tiramos el licor, sacamos todo lo que podía ofender a Dios. Así, así, de la noche a la mañana. De alguna manera mis padres iban a la iglesia, que yo algo escuchaba de vez en cuando, pero nunca, nunca me había llegado directamente la voz de Dios a mi corazón, ni a mí ni a mi esposa. Por eso nos rendimos totalmente a Dios. Yo recuerdo que ese día, cuando íbamos camino a casa, yo no era de fumar mucho, me fumé uno, me fumé otro, me fumé otro. Y yo, María, ¿qué te pasa? Agarré la cajita de los cigarrillos, pingo, tiré por la ventana. Cuando llegamos a nuestra casa, ese mismo día, quitamos todo lo que podía ofender a Dios. Y así comenzó nuestra historia. Y después, bueno, por supuesto, las luchas, había manejar la empresa y todas las cosas, no era fácil, pero comencé a caminar lentamente. Y resulta que un día, todavía este misionero estaba acá en la Argentina, nos fuimos a una reunión, donde hacían privada, y hablaron del Espíritu Santo. Y yo decía, ¿qué es eso? El Espíritu Santo. Bueno, y resulta que mi esposa recibe el Espíritu Santo y comienza a hablar en lenguas. Y yo la miraba y parecía un ángel. Le miraba la cara y parecía un ángel. Le digo, ¿qué es esto? Cuando vi a otro hermano que también recibió el Espíritu Santo, estábamos en una reunión de siete, ocho, diez personas, más no había, en un lugar, en una paradería, en la que se hacían el pan, ahí estábamos. Bueno, y empecé a decirle, señor, yo quiero eso, 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 yo quiero eso. Y empecé a decirle que yo quería eso, quería recibir eso que estaban recibiendo los demás. Y bueno, yo levanté mis manos y le decía, yo quiero eso. Y como que vi una visión, en ese momento, yo nunca había visto nada en mi vida, como un estadio y que había tres anillos. Y ahí estaba lleno de gente y yo escuchaba cómo alababan a Dios en ese momento. Bueno, yo tenía las manos en alto y le decía, señor, bautízame, señor, bautízame. Y en ese momento, viendo esa visión y diciéndole a Dios con toda mi alma que me bautice, cae el Espíritu Santo sobre mi vida, bueno, al suelo, ahí no sé cuántas horas estuve, gritando y hablando en lengua. La palabra que me acuerdo, que yo decía Alamanda Haray, no sé lo que quiere decir, pero yo decía al final, hablaba en lengua y al final decía Alamanda Haray. No sé lo que quiere decir esa palabra. Bueno, cuando yo me levanto de ahí, ya no era el mismo hombre. Por supuesto que mi esposa había recibido el Espíritu Santo, yo recibo el Espíritu Santo. Bueno, de hecho sacamos todas las cosas que podían ofender a Dios y ahí comienza, de alguna manera, nuestro andar. Se funda una iglesia nueva, que había 15 o 20 personas, después fue creciendo. Y bueno, de alguna manera, mi primer campaña, Dios me hablo, pero la primer campaña que yo hice fue en el año 1981, la Villa Itatí. Ahora, ¿cómo fue esto? Vinieron a Villa Itatí, es una villa grande en Quilmes, la más grande del país debe ser esa. Bueno. ¿Eh? Aguante Quilmes. Ah, el Solano. Bueno, sí. Esa fue en el 87. Y bueno, comencé a tener contacto con la gente de la Villa y empezamos a ir a predicar y ahí empezó toda la historia. Y mi primer campaña la hice en la Villa Itatí. Vinieron, la iglesia estaba formada, el pastor Gomes, que era el pastor, yo era un diácono, y alguien vino de la iglesia, de la Villa Itatí, a buscar un predicador para hacer una campaña. Entonces, el pastor Gomes, que le dice, bueno, yo soy evangelista, y otro, no, pero es aquel. Y me señalan a mí, y yo me lo quedo mirando, le digo, si yo no, no, no prediqué nunca, digo, ¿qué voy a ser evangelista y a predicar? Y de ahí, empecé mi primera campaña, en una, ahí en la Villa Itatí, y ahí comenzó la historia. Ahí comenzó la historia, mi primera campaña, después, la primera campaña en una, con una plataforma que había tres personas y cinco perros, porque tengo una foto, ¿no? Estoy yo en la plataforma, una plataforma que era de Gigi Ávila, que Gigi me la dejó a mí para que la guarde, y la usé yo. Entonces, yo parado en la plataforma y había cinco, tres personas, dos chicos, tres chicos y como diez perros. Eso era la gente que estaba en la campaña. Y ahí comenzó, ahí comenzó todo. Eso ya fue en el año 1982, justo cuando, cuando hunde la General Belgrano, ahí terminaba mi primera campaña de tres días, en las Malvinas, año 1982. Ahí comienza mi ministerio, después de ahí, todo lo que puedan imaginarse hasta llegar, bueno, a recorrer el mundo y toda la historia. Pero lo importante de todo esto es que ustedes puedan preguntar, ustedes. Yo te hago una pregunta de los comienzos, ¿no? Que obviamente yo lo sé, pero muchos no. ¿Cómo empezaron los milagros en tu vida, ¿no? Obviamente yo lo sé, pero muchos se preguntan cómo arrancamos, sabemos de las campañas, ¿no? Y arrancaste yendo a los lugares donde hay necesidad. A los hospitales. Me acuerdo que en el año 1982, 81, 82, de ahí no me acuerdo bien, pero fue cuando yo empecé a ir a los hospitales, yo iba con él, lo llevaba él de la mano, era chiquitito así. Me voy al hospital de Quilmes. Entonces voy al hospital de Quilmes, me llevo la Biblia, los trataditos, y voy a entrar al hospital para ir a buscar a los enfermos para orarles. Mi deseo era orar por la gente que estaba enferma, porque sabía que había poder y que Jesús los podía sanar. Yo ya había orado por algunos y se habían sanado. Y voy a entrar al hospital y hay un guardia militar, año 82, está todo el tema de la Malvin y todo, bueno. y me dijo, no, al hospital no se puede entrar, porque estaba bajo custodia militar. Y digo, pero yo quiero ir, no, 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 no se puede entrar. Y yo estaba con él. Entonces me voy caminando hasta la esquina. Cuando llego a la esquina le digo, ¿por qué no puedo orar por la gente que sufre? Digo, yo vuelvo otra vez y le digo, señor, hazme invisible que yo quiero entrar al hospital. Y bueno, ahí me mando, pasé una guardia, pasé dos guardias, por allá había otro soldado, no me vieron, me meto en un pabellón grande, el primer pabellón que encontré y me metí adentro. Claro, cuando entré ahí había unas 15, 20 camas de un lado y 15, 20 camas del otro lado, una sala grande, mujeres. Era una sala de mujeres. Bueno, no importa, digo yo. Entré con la Biblia, los trataditos, pero ¿qué me pasó? Cuando voy a la primera mujer, me vio con la Biblia y los trataditos me dijo, yo soy católica, apostólica y romana. Bueno, y te puedes imaginar que fui a la otra y estaba, estaba dormida, se hizo la dormida. Otra se tapó, se tapó para que yo, bueno, la cuestión que me pasé recorriendo, ninguna me atendió. Y una me dice, mira, hay una chica que está enferma y hace como meses que no la viene a ver nadie, ¿por qué no? A la última cama. Digo, bueno, voy para allá. Y me fui a la última cama y estaba la chica y me mira, ¿no? Y le digo, ¿querés que ore por vos para que Jesús te sale? Y ella escéptica, me decía, dice, yo sabía que hacía un mes que no venía nadie a visitarla, estaba solita, no tendría 15, 16 años, 14 años, bueno. Y bueno, le digo, señor, voy a orar por ella para que tú hagas un milagro. Claro, le pongo la mano, las camas de los hospitales son altas, son más altas que una cama normal, ¿no? Bueno, entonces, estaba en la punta, casi, la otra punta, le pongo la mano ahí, le digo, señor, en el nombre de Jesús, no sé si la habré apretado o lo que pasó, hizo, bling, se cayó para abajo. Y que viene, si viene la enfermera, me mata, decían. Pero de pronto, yo estaba del otro lado, entonces, cuando miro, empecé a mirar que la cabecita se levantaba, porque las camas eran así, de alta, como que había caído al suelo, pero se levantaba, y levantó, y levantó, le sacó la cabeza y se paró. Dice, ¿me puedo parar? Dice. Y digo, ¿y si te podés parar porque no caminás? No, pero dale, dale, y encima la empujé todavía. Dale, 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 dale. Y empezó a dar unos pasitos, porque no podía caminar nada. O sea, que estaba internada, no había manera de que la podía mover. Y empezó a caminar por el costado, su propia cama había, era la última cama de este lado, caminando para el otro lado donde estaban todas las otras mujeres de la derecha y de la izquierda en las camas. Algunas con botellones de suero, bueno. Cuando empezó a caminar, todos tres, cuatro, cinco pasos, yo, el primer sorprendido dijo, ¿qué pasó acá? De pronto entra una enfermera, se llamaba, creo que Mariela, Mariela, anda a tu cama, vos no podés caminar, te vas a morir. Y yo, no, enfermera, el pastor, mi oro, ya era pastor. Y Jesús me sanó porque yo le prediqué antes, entonces cuando las mujeres que estaban ahí y que ninguna me quiso atender todas así en la dormida, se empezaron a levantar de las camas. Venían con los botellones, una venía con el botellón de suero, de suero, caminando, arrastrando todo, pastor, oré por mí, pastor, se terminó la religión, todas querían oración, al ver un milagro hablan más fuerte que todos los discursos que podamos dar humanos. Los hospitales, bueno, mi debut fueron los hospitales y los hospitales y me recorría a todos los hospitales, había una casa, un enfermo me enteraba y le iba a orar. Así empezó. Carlos, toda esta muchachada está acá porque ha sentido el llamado de Dios para el servicio, se dan cuenta que la razón de su vida es el servicio a Dios. ¿Podrías contar si hubo algún momento en el que el Señor te confirmó su llamado, cómo y cuándo, que te dijo esto es lo que quiero para tu vida? Sí, hubo un momento, mucho después, donde yo estaba leyendo justamente la Biblia el Valle de los Huesos Secos. Entonces, como que vi como una visión y que Dios me decía, profetiza sobre esos huesos y vivirán. como que ahí entendí que Él me daba el ok para que yo desarrolle ya un ministerio y ya no era el diácono de la iglesia que hacía una funcióncita, orábamos, se manifestaban, ya los endemoniados se manifestaban, ya había empezado la historia y bueno, y Dios con esa visión me dijo es el momento. Y al poquito tiempo de eso ya vinieron de la Villa Itatí la primera campaña que yo hice vinieron a verme para que yo vaya a predicar a la Villa. Y ahí en la Villa Itatí comenzó el ministerio. Creo que fue la única vez que, no, dos veces hice una campaña en un salón que lo rompieron a piedrazo, que era de de chapas además de cartón y después salía a un lugar que era un chalet, un tipo chalet pero era un lugar como una parrilla pero no estaba activada y había un lugar y ahí en ese lugar también comencé a hacer, inmediatamente comencé a hacer campaña hasta que lo quemaron. Hice una campaña tres días, otra campaña otros tres días y después lo prendieron fuego. Y lo que, lo que ocurrió muchos años después, muchos años después, en una reunión de pastores que fui de la Iglesia de Dios, un pastor se acerca y me dice Carlos, tengo que pedirle perdón. Ya habían pasado quince años, ¿no? Digo, ¿y perdón por qué? Y dice, yo fui uno de los tres que te quemaron el rancho de Paja y me pidió perdón por lo que había hecho. Quiere decir de que uno de esos tres que quemaron el rancho de Paja que yo ya no pude predicar más ahí, pero esto era poco tiempo después de convertirme, un año después de convertirme y todas estas cosas. Y me vino a contar y realmente estaba muy emocionado y me abrazó y me dijo, perdóneme, yo quiero decirle de que yo estaba en otra vida, era otra cosa, pero a partir de ese día cuando quemamos el rancho chocamos con el auto. y hubo, creo que uno de los que manejaba murió, me contó eso, pero yo entendí que lo que habíamos hecho estaba mal y empecé a buscar a Dios y ahora estoy convertido. Así que sirvió para que ese hombre se convierta. Quiere decir, es un poco una historia rara, ¿no? Pero fueron las cosas que fueron ocurriendo, ¿no? Así fueron pasando, a veces un poco crudas, pero esa es la realidad. Y después de ahí, bueno, después de ahí, ya comenzaron a venir las invitaciones y comienza el ministerio. ¿Y cómo fue el salto de la empresa al ministerio? Y fue difícil. María tendría que estar acá para contarle, yo pasaba llorando, qué sé yo, horas y días. Lloraba y lloraba y no sabía por qué, pero Dios me estaba pidiendo que deje todo. Hasta que cedí, pero yo cuando digo dejar todo, pero esa grande, dejé todo. No me llevé ni la tapicera. Garre a mis hijos, agarre y sigan adelante. Así fue la historia. Y me dediqué, ahí ya salí a predicar. Ya hubo un tiempo que estuve en el negocio, pero yo campañas empecé a hacer prácticamente al toque ahí, a La Plata. Que ya fue en el año 83, 82 y principio del 83 fue cuando yo entré en La Plata, fin del 82, principio del 83, y ahí en La Plata estuve un año haciendo campañas. Y ahí está Castaglini que fue que me prohijó de alguna manera, dije, este lo quiero para mí y prediqué en toda La Plata, toda La Plata, había reuniones de, qué sé yo, mucha gente. Y me acuerdo esto sí me acuerdo porque después no ocurrió otras veces. En La Plata cada vez, yo abría la Biblia, estaban los del instituto ayudándome, los que liberaban, en ese tiempo en La Plata se enteraron de todo lo que estaba pasando, iban los del instituto, este instituto, iban a La Plata a atender a las personas que se manifestaban. Fueron los primeros que concurrieron a ayudarme en esa tarea porque yo no estaba arriba de la plataforma, no podía ir a administrar a la gente que caía. Entonces esa gente que caía manifestada, que se revolcaba por el suelo, la iban llevando a la carpa, a los camilleros. Los camilleros de la campaña, que si alguno de ustedes habrá ido, sabe que son los camilleros y todo eso, fueron, digamos, obra de los obreros del instituto. Porque ellos eran los camilleros, los buscaban, los llevaban a la carpa y los administraban. Nadie sabía nada, todo aprendíamos, pero gracias a Dios el Señor nos sacó adelante y pudimos hacer las campañas que hicimos en La Plata muy, muy, muy grandes, muchas personas manifestadas, y bueno, y de alguna manera también, yo tengo un recuerdo de esa campaña. A ver dónde lo tengo. Sí, testimonio de un... Yo quiero que lo leas, Cotí. ¿Este? Sí, sí. ¿Testimo? Sí. Sí. La botella. Dice así, liberación del alcohol. Si dejas de tomar alcohol, podés vivir un año más y si no, solo seis meses. Lamento decirte que tenés una cirrosis fulminante, lo que significa que muy pronto tu hígado va a dejar de funcionar. lamentablemente, lamentablemente no hay tratamiento no hay tratamiento ni solución, anunció en voz grave el médico Bartolomé al enfermo. Esto era el castigo que él temía y que había estado esperando durante los últimos 12 años de su vida en la ciudad de La Plata. Él había llegado a aquella ciudad de su provincia natal, Misiones, cuando tenía 22 años y comenzó a trabajar con mucho éxito en la construcción. hasta llegó a conseguir su propia empresa. A pesar de tener mucho éxito y una hermosa familia, Bartolomé siempre tomaba mucho alcohol, tanto que se volvió un alcohólico. Cuando recibió la noticia terrible del médico, la reacción de Bartolomé fue tratar de escapar de la situación. Delegó las responsabilidades de su empresa a sus empleados y sin dar explicaciones a su esposa, volvió a su provincia con la intención de pasar sus últimos días allí comiendo lechón y emborrachándose con sus amigos. Pero sus plares se vieron frustrados porque llegando al hogar de su nacimiento descubrió que su madre había perdido su casa y se había mudado con un pariente. Por tal motivo y en un estado de desesperación, Bartolomé tuvo que volver con su familia en la ciudad de La Plata para enfrentar la realidad. Élida, su esposa, había nacido en una familia cristiana. La conducta de su marido la llevó a pensar nuevamente en Dios. Cuando Bartolomé regresó a casa y compartió lo que le decían los médicos, Élida sintió una paz tremenda y respondió con fe. Puede ser que los médicos digan así, pero Dios tiene la última palabra. Bartolomé se dio cuenta de que tenía que tomar la responsabilidad por su familia y volvió a su trabajo, pero a pesar de las advertencias de los médicos no podía dejar de tomar alcohol. un día, un día manejando con un compañero cerca del cementerio en el barrio donde vivía Bartolomé vio una carpa grande y preguntó si había llegado el circo. No, en esta carpa está predicando un evangelista todas las noches. Dicen que muchos milagros están ocurriendo. Él sintió curiosidad por saber más y cuando llegó a su casa preguntó a su esposa sobre la carpa. Ella confirmó la palabra de su compañero y sugirió a su esposo que un día irían juntos como familia. decidieron asistir al siguiente viernes a la noche. Llegó el día de la campaña pero cuando ellos estaban preparándose para salir llegaron a la casa un grupo de amigos y Bartolomé salió con ellos diciendo ahora salgo por un rato. Su familia quedó en casa esperando. A las nueve horas volvió totalmente borracho. No podía ni sostenerse en pie. Lo único que quería hacer era dormir pero sus dos hijos de doce y nueve años tenían muchas ganas de ir a la campaña porque creían que Dios podía hacer algo con su papá. No podés manejar vos preguntaron a su mamá con su papá quejándose de todo lo que sucedía llegaron al lugar de la campaña y encontraron una silla para Bartolomé bien atrás en la última fila. Terminó la prédica y el evangelista invitó a todos los enfermos a que levantaran sus manos Bartolomé no quería pero sus hijos insistieron papá no te cuesta nada levantar la mano así que al fin accedió en el momento que levantó su mano sintió que un viento fuerte como una fuerza sobrenatural lo envolvió y lo tiró hacia atrás cayó en una zanja vacía detrás del predio y allí durante algunos minutos Bartolomé experimentó una lucha con un ser espiritual cuando dejó de batallar Jesús entró en su vida y enseguida pudo sentir una inmensa alegría en su corazón sus hijos lo ayudaron a salir de la zanja y entendieron que su papá ya no estaba bajo el efecto del alcohol su abdomen que estaba inflamado se redujo de tamaño y su hígado se ablandó con mucha alegría la familia regresó a su casa con Bartolomé manejando el auto él decidió celebrar su sanidad con un vaso de vino pero extrañamente cuando trató de beberlo sintió que el vino tenía un sabor amargo abrió cuatro botellas una detrás de la otra pero ocurrió lo mismo ya no podía beber ni una gota al día siguiente fue al médico y le pidió que le hicieran todos los estudios para gran sorpresa de todos el médico no encontró ninguna secuela de la cirrosis que él había tenido le dijo que su hígado estaba totalmente sano buscando una explicación por la sanidad el médico le preguntó si había visto a un brujo o curandero no dice él me fui con mi familia a una campaña evangelística y allí Dios me sanó contestó Bartolomé al escuchar eso el médico empezó a llorar y comentó que él también tenía un problema hacía 15 años que estaba casado pero no podía tener hijos Bartolomé prometió llevar su nombre a la campaña esa noche para pedir oración por un milagro regresando a la campaña con la petición de su médico y ahora sin ninguna influencia del alcohol él escuchó el mensaje del evangelio claramente esta vez cuando terminó la prédica él pasó al frente para entregar su vida a Jesús al tiempo cuando volvió a ver a su médico se encontró con las buenas noticias de que el doctor y su esposa habían sido padres fue así como a partir de ese momento cambió la situación y la historia de la familia de Bartolomé juntos empezaron a estudiar la Biblia y a congregarse a una iglesia con una experiencia de la construcción y con su experiencia en la construcción él podía servir a la iglesia en muchas cosas como reparar una escuela cristiana construir hogar para niños luego con su esposa llegó a ser pastor de una iglesia en su ciudad La Plata nunca volvió a emborracharse y nunca más tuvo síntomas de cirrosis bueno este pastor fue pastor de la unión de las asambleas de Dios en La Plata y construyó una iglesia Bartolomé el apellido no me acuerdo de los santos de los santos bueno dos santos dos santos ese es el hombre de este testimonio que tiene una iglesia bastante grande La Plata tenía cuando yo fui a predicarle después de mucho tiempo yo fui a su iglesia que era redonda bastante grande grande era la iglesia bueno y ahora tienen un montón de otros servicios más la familia cuando él falleció a los diez años creo que falleció pero esta es la historia de un pastor de la unión de las asambleas de Dios mira como Dios es fiel como Dios ama así a la gente que permitió que un hombre como este pueda luego ser un pastor de la iglesia por eso lo seleccioné este testimonio porque yo sé que ustedes muchos de ustedes conocen y bueno ustedes de hecho los mayores lo conocen mejor fue un hombre de Dios fui a predicar muchas veces a su iglesia y bueno y cuando pasan estas cosas porque no es fácil un ministerio no es fácil hay problemas hay luchas hay dificultades hay problemas con las autoridades hay problemas con todo bueno estas cosas son las que nos dan fuerza para seguir adelante para seguir luchando son casi son más de 40 años que nosotros estamos predicando el evangelio de Jesucristo acá bueno y en medio mundo Dios me llevó por muchos lugares de la tierra por eso qué importante es lo que ustedes iniciaron sabemos cómo comienza yo sé cómo comenzó mi ministerio pero nunca imaginé donde Dios me quería llevar por eso ustedes sueñen pídanle a Dios cosas grandes pero por sobre todas las cosas no se olviden de los que sufren es muy lindo estar en una iglesia todo bien aplaudir cantar pero no nos olvidemos que hay en hogares donde hay gente llorando porque hay enfermos hay hospitales que hay gente que está muriendo en las cárceles la gente está desesperada y están esperando que alguien les diga les muestre una luz y la luz se llama Jesucristo mira si hay trabajo mira si está bien lo que ustedes iniciaron pero recuerden que va a haber alegrías va a haber tristeza y va a haber lágrimas así es el ministerio pero estas cosas son las que nos sostienen como este caso hay miles de casos de estos que están escritos en nuestro ministerio y eso es lo que nos mantiene a seguir adelante a seguir luchando porque vemos que Dios existe y que la mano de Dios no se acorta para bendecir amén así que este es un testimonio real un testimonio veraz y un testimonio de alguien que pertenece a esta hay muchos más pero este es un testimonio muy especial porque el hombre estaba muerto el hombre ya no tenía más vida la cirrosis ya era terminal y durante no sé si 10 o 15 años más él pudo ser pastor de la unión de la asamblea de Dios construyó una iglesia no sé pero más o menos el doble de esto redonda era la iglesia yo fui a predicar varias veces tuve el honor de poder estar en lo de dos santos predicando y bueno después un día llegó el tiempo de Dios y el Señor los llevó pero la iglesia está la familia está la gente está es una iglesia grande creo que tienen un sanatorio o un sanatorio muchas cosas la hija bueno tú sabes más que yo así que qué bueno es predicar el evangelio por eso lo importante de todo esto no miremos las luchas no miremos las pruebas las dificultades que las va a ver pero si nosotros somos fieles Dios nos va a sorprender cada día de nuestra vida ustedes van a ver como Dios los va a sorprender si alguno de ustedes que está pensando bueno que es duro que la vida es dura que hay problemas en su casa que tiene problemas económicos no afloje vale la pena yo puedo asegurar que mantenerse pelear luchar para seguir adelante y poder luego sin olvidarnos de los que sufren tener una iglesia pero la iglesia no es otra cosa más que el hospital de Jesús para ayudar a los que sufren yo les digo que una iglesia es eso un lugar donde la gente va buscando el auxilio de Dios para que Dios haga algo en su vida y bueno cuando la gente son transformadas la gente cambia y cuando vemos nosotros las cosas que Dios que Dios hace bueno así decimos cuando vemos un milagro de Dios cuando vemos una vida cambiada un matrimonio reconciliado después en los secretos podemos decir vale la pena así que no se preocupe cuanta lucha tenga ahora cuanta dificultad cuantas cosas parece que no van a salir que está pensando quizás en que bueno no es su llamado bueno si Dios los trajo por algo los trajo ninguno de ustedes está aquí por mutuo propio el Espíritu Santo se encargó de poner en su corazón el estar en este lugar aprendan lo que tienen que aprender los que le van a enseñar pero recuerden siempre siempre mirando al cielo Él es el que manda en Él tenemos que encontrar las palabras que estamos buscando los problemas que tenemos y la respuesta y la salida levantando los ojos y yo sé le puedo decir algo sin lágrimas no hay ministerio sin lágrimas no hay almas sin almas no se salva nadie yo siempre digo le digo a los hermanos del ministerio cuando nos ponemos a orar por las campañas le digo muchachos cada lágrima va a ser un alma cada lágrima es un alma así que métanle cada lágrima es un alma cada lágrima es un alma todas las lágrimas que nosotros podamos derramar durante las tardes hacemos las reuniones antes de la campaña sin lágrimas no hay almas eso sí se lo puedo asegurar eso lo sé bien cada lágrima es un alma para el reino así que no escatime de hacer lo que hacía Jesús gemidos como oraba Él gemidos clamor y lágrimas así oraba Jesús esa era la oración de Jesús bueno invitémoslo a Él y vamos a ver los resultados bueno de esto ya se mencionó pero 40 años de un ministerio eficaz fructífero ¿cómo han mantenido ustedes la fidelidad el ardor por la pasión por las almas todo este tiempo? no es difícil no es difícil ver la gente llorando ver la gente contando el testimonio vale la pena esos son los resultados nosotros no hacemos nada predicamos nada más pero ver una persona que no caminaba caminar un ciego ver una persona que se quería suicidar y de pronto ser libre los endemoniados cuando salen de la carpa ya no tenían esperanza transformados hablando nuevas lenguas vale la pena vale la pena viendo lo que Dios hace siempre va a valer la pena Dios no nos va a dejar sin fruto por eso lo importante de todo esto es amar a la gente lo único que hay que pedirle a Dios Señor dame amor por la gente dame compasión por la gente y cuando vos ves la gente ahí adelante llorando vos ves que a veces caen como fulminados y muchos se levantan sanos otros se levantan libres porque a veces ni tocarlos Dios está ahí y si Dios está ahí las cosas ocurren y después ver la carpa de liberación cuando la gente piensa en el suicidio gente que intentó suicidarse tres, cuatro, cinco veces tienen marcas por todos lados y de pronto verlo saltando de alegría soy libre, soy libre soy feliz y después verlo con el tiempo verlo con el tiempo que tiene una iglesia entonces ese es el premio el premio no es dinero el premio es ver las almas transformadas y cuando uno va por la calle me pasó muchas veces por ahí voy en la calle voy caminando en la capital en algún lugar cualquier lugar por ahí alguien una frenada de un taxi o de un auto se baja corriendo y viene y me abraza y dice Carlos gracias por haber venido a la cárcel gracias porque ese día yo acepté a Jesús mi vida cambió me acortaron los años de prisión ahora estoy libre estoy sirviendo a Dios eso no tiene precio es impagable y ustedes lo van a vivir estoy seguro que lo van a vivir cuando ven la gente agradecida que Jesús le cambió la vida y esa es nuestra gran responsabilidad ustedes están aquí para servir a Dios ustedes están aquí para ver a esa gente que está sufriendo y sacarlas de la mugre del pecado del dolor de la violencia sacarlos del mundo que están viviendo sin fe y sin esperanza y no saben qué hacer con sus propias vidas el mensaje que hay en tu corazón te va a cambiar la vida y algún día vas a poder contar las cosas que yo cuento y las cosas que vivimos todos nosotros porque lo vemos todos los días por eso vale la pena no aflojés no importa las luchas las pruebas que puedas tener pero yo quiero saber que en la mano en tu mano está la salvación o la esperanza de mucha gente que está sufriendo tenderle la mano más de decirle Jesús te ama a veces alcanza para que una persona sea transformada por Jesús y otra de las cosas que siempre hablamos en el ministerio con mi papá es tener en claro cuál fue el llamado de Dios o sea él nos llamó a evangelizar y nosotros a pesar de modas de tiempos de que muchas cosas cambian nuestro objetivo son las almas como decía hoy mi papá entonces eso también decir cuál es el objetivo a qué Dios te llamó no nos llamó a poner iglesia no nos llamó a hacer no y nuestro objetivo como ministerio Diego el pastor Hugo y todos los que están en el ministerio es las almas y nos enfocamos en eso después el resto alrededor hay otros que se encargan pero tener en claro que Dios nos llamó una cosa ese es nuestro llamado y mantenernos firme en lo que nos llamó ese es el secreto de poner la vista allá e ir para allá como decía el apóstol Pablo prosigo a la meta ¿cuál es la meta? bueno almas que sean salvas y ahí vamos y el milagro más grande muchas veces nos preguntan ¿cuál es el milagro más grande que vieron? mi papá puede decir montones Diego el pastor Hugo yo puedo decir el milagro más grande que muchas veces nos preguntan ¿cuál es? cuando vemos familias que vienen al altar a encontrarse con Jesús por primera vez llorando cuando vemos las almas que son transformadas y cambiadas ese por lo menos para nosotros como ministerio siempre lo hablamos es el milagro más grande después vienen los milagros y nos gozamos y lloramos con los milagros pero ver almas transformadas es lo más hermoso que puede pasar cuando ves la gente venir llorando y entregar a Jesús su vida muchos de ustedes están aquí para ser pastores es una maravillosa hermosa tarea de cuidar las almas que Jesús pone le va a poner con ustedes en ustedes en la iglesia o en el lugar donde ustedes estén así sean segundos terceros en la iglesia pero ustedes están preparándose para servir a Jesús y para que esas almas que esas almas que un día van a conocer a Jesús puedan ser edificadas van a crecer van a ser capacitados y mañana van a ser lo que hoy están haciendo ustedes muchos de los que van a ir a sus iglesias van a estar acá también haciendo lo mismo preparándose para hacer lo que ustedes van a hacer traer las almas a los pies de Jesucristo a recibir aquellos que vienen sufriendo y no se olviden de los hospitales no se olviden de las cárceles porque hay que hacer tiempo para ir al hospital de la ciudad o del barrio porque hay mucho sufrimiento mucho dolor así que para practicar a veces a una hora que todavía no están pastoreando ni nada bueno vas al hospital ahí va a comenzar a ver realmente el dolor de la gente cuando uno ve eso dice vale la pena y cuando venga una persona arrepentido llorando al altar con la mano en alto porque a veces uno hace un llamado y dice viene uno y que poquito no un alma vale más que todo el oro y la plata que hay en la tierra eso es lo que vale un alma para Dios así que no menosprecimos nada viene 100 gloria a Dios viene uno gloria a Dios no importa que sea uno porque lo importante es yo al principio de la campaña lo vuelvo a repetir no se convertía a nadie por ahí pasaba alguno de los que estaba ahí y bueno como le digo tengo una foto donde tengo tres personas tres personas dos personas y un chico y un montón de perros ¿no? y yo era el hombre más feliz de la tierra porque dos personas se habían convertido y los perros bueno los perros estaban ahí venían siempre parece que les gustaba mirarme pero nada comienza grande todo comienza pequeño y Dios lo hace grande ¿amén? vamos a dar un fuerte aplauso a Jesucristo yo le prediqué muchas veces a 20 personas 15 personas 10 personas pero muchas veces mucho tiempo 20 personas 15 30 y un día empezó a venir más gente empezaron a ocurrir las cosas pero quiere decir que no es la cantidad lo importante es la fidelidad nosotros no estamos digamos estudiando y preparándonos para ser el pastor más grande o el predicador más grande olvídese de eso eso no existe no sé que no sea eso lo que pueda convencerlos si usted está pensando yo voy a tener la iglesia más grande pídale perdón a Dios dígale Señor aunque tenga cinco almas yo las voy a cuidar porque un alma vale más que todo el oro y la plata que hay en la tierra así que mire el valor que Dios le da a un alma entonces muchachos o chicas no nos preocupemos por las cantidades ni por el éxito lo importante es hacer mi voluntad dice Dios hacer la voluntad de Dios es más importante que todo lo demás no importa que como sea si tú tienes un llamado evangelístico no te preocupes nada comienza grande todo comienza pequeño y Dios lo hace grande si le place lo hace grande amén Carlos todo el mundo sabe de tu humildad y tu respeto por la iglesia del Señor en qué manera sentís que han influido los pastores que te rodearon en tu ministerio y en la forma en la que has alcanzado a tantas personas y si no me hubieran apoyado no podría nunca haber hecho lo que hice ¿no? porque un evangelista un predicador que sale a predicar a la calle necesita el apoyo de la iglesia si los pastores no confían o no tenemos vamos a tener 10 personas toda la vida quiere decir de que los pastores de alguna manera confiaron en que yo estaba haciendo las cosas bien y me apoyaban primero fueron dos tres que me vinieron a buscar a la iglesia yo era diácono de la iglesia y después fueron un poquito más y a veces eran menos y fue creciendo y bueno después llegó un momento que había cientos y cientos y cientos de pastores apoyando las cruzadas por eso que yo les digo siempre nada nace grande todo nace pequeño no temas no es importante la cantidad lo importante es la fidelidad si en lo poco me refiel en lo mucho te pondré amén quiere decir que esto no es cuestión de números esto no es cuestión de nada es cuestión un alma vale más que todo el oro y la plata que hay en la tierra con eso es suficiente para que nosotros nos desmayemos para que nosotros nos preocupemos por los números Dios tiene pastores para 20 para 50 para 100 para un millón Dios tiene pastores para todo y Dios sabe las cosas como son así que estamos haciendo un trabajo digamos así estamos estudiando preparándonos capacitándonos para ayudar a la gente para eso es para que la gente conozca a Jesús y para que pueda crecer en Jesús y para que pueda después ganar muchas almas para el reino y el reino se pueda extender yo creo que la diferencia de las cosas que puedan ocurrir en un país están en la iglesia la oración tiene poder la oración tiene poder Dios no escucha a los impíos Dios escucha a su iglesia a sus hijos así que oremos si hay problema en el país oremos por el país se acuerda de orar por el país para que Dios nos ayude para que Dios haga la Argentina la haga una nación importante una nación grande poderosa y que todo lo que el fruto de la tierra se multiplique y bueno eso se logra orando todo lo que lo que necesites lo vas a obtener orando no hay otra manera porque a veces y sabe que sabe que como oraba Jesús gemidos súplica ruego clamor y lágrimas hagamos lo mismo él oraba Jesús no dejaba de orar él oraba y como oraba con gemidos con clamor con lágrimas así oraba Jesús así que nosotros tenemos al maestro como enseñanza de como orar esa es la manera no es decir señor bendice este día y estamos mirando para arriba quizás pensando no 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 Jesús se postraba gemidos clamor y lágrimas así oraba Jesús y nosotros queremos tener la respuesta en la misma manera esa es la oración no es la otra señor no 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 gemidos clamor y lágrimas hasta que te queden los ojos hinchados si es necesario por eso que lo importante de todo esto podás aprender mucho podás ser muy sabio podás conocer todo de memoria tenés facilidad para los versículos y todo lo que quieras pero si no hay lágrimas olvídate esto depende de cada uno de hecho hablando de la oración y las lágrimas yo recuerdo que era pequeño chiquito no tan pequeño pero era chico y grandes pastores que hoy vemos como el pastor Claudio Frey son Osvaldo Carnival junto con otros en el año 84 85 venían a casa a orar ellos tenían iglesias pequeñas en ese momento eran pastores que habían salido del instituto hacía poco o estaban terminando sus estudios y yo recuerdo que venían no me acuerdo si era los martes los miércoles no me acuerdo que día era pero venían con mi papá a orar nosotros salíamos de la escuela y ellos estaban ahí era divertido porque traían facturas para nosotros porque nos robaban el tiempo de papá entonces como que querían compensar con algo y ellos estaban y venían bueno eran 4 o 5 pastores entre ellos los que yo recuerdo era el pastor Claudio Frey Osvaldo Carnival entre otros y venían y estaban ahí pastores de la boca José Manuel Ricardo sí había varios y se ponían a orar y yo me acuerdo que se encerraban allí a orar en el living o en la pieza en el lugar donde se encerraban a orar y se escuchaban los gemidos los llantos claro nosotros éramos chicos y decíamos ¿qué le pasa a estos locos? pero sí recuerdo eso y hoy si uno mira eso tuvo fruto esas lágrimas como dice mi papá tuvo fruto y hoy son pastores de iglesias grandes que no es algo que uno tiene que apuntar como él decía pero sí el secreto lo encontramos ahí lo que Jesús hacía significa que da resultado y fuimos influenciados como familia por ellos y a la vez ellos también por el ministerio así que es algo que se une las dos cosas pero todo mirando lo que hacía Jesús así que es lindo eso también ver cómo da resultado y Coti a vos te tocó acompañar a tu papá en su debut ministerial en el hospital y sin duda el señor estaba improntando en vos este llamado y la trayectoria como para continuar con la antorcha ¿cómo han sido tus perspectivas en las diferentes etapas de la vida con respecto al ministerio de tu padre y el ministerio que Dios te está legando? bueno todo es personal el llamado de Dios es personal y yo estaba con él iba a las campañas si bien las campañas para mí era el momento de diversión más hermoso porque iba a jugar a la pelota hacía amigos 30, 40 días las campañas duraban 30, 40 días de corrido no había interrupción ni por lluvia ni por bueno hasta 60 días pero el promedio eran 30, 40 días y claro para mí eran 30, 40 días de diversión estar con amigos hacer amigos nuevos en cada ciudad que estábamos eran amigos así que al principio era eso pero siempre viendo los milagros siempre viendo la carpa de liberación como la gente quedaba libre porque claro era el hijo de Anacondia no me podían echar así que aunque era chico me metía por abajo con mis amigos que era el privilegio que tenían y mirábamos todo lo que pasaba y disfrutábamos de ese momento pero hay algo que a mí me llamó la atención esto lo hablo como persona y como hijo y eso marcó mi vida yo, mi papá orando por miles de personas porque en las campañas había 70, 80 mil personas y aunque haya 10 pero él estaba orando y yo tengo esa imagen miles de personas esperando su oración cuando él terminaba de hacer todo bajaba a orar por todos y yo iba con mis amigos eran un grupo de 7, 8 chicos y le decía pa, tengo hambre claro, habían pasado muchas horas y yo no me olvido más de estas imágenes que ocurrieron muchas veces y eso es lo que marcó mi vida para querer servir a Dios y eso es importante que lo sepan cuando mi papá estaba orando por miles de personas porque era lo que Dios le había hablado a él de no dejar a nadie sin que pueda acceder a la bendición de Dios a través de su vida porque muchas veces lo más cerca que las personas van a tener a Jesús es a nosotros entonces nosotros decimos yo no me voy de acá hasta orar por el último y muchas veces apagan las luces y ahí estamos y seguimos orando por la gente porque es lo que hacía Jesús y tratamos de hacer eso y yo tenía, no sé 10 años y estaba con mis amigos y voy y le digo le tiro el saco pa, tengo hambre y la gente estaba llena de necesidad gente en silla de ruedas una mamá con un bebé babiándose que no sé que tenía el nene si problemas cerebrales o qué y ahí y todo el mundo que quería que el leor y yo le tiro el saco y le digo pa, tengo hambre quiero se da vuelta mete la mano en el bolsillo y saca pongamos de esa época 100 pesos que eran como decir 10 mil de ahora ponele y me da y me dice comprale algo a cada uno de ellos yo estaba con mis amigos tuvo la diferencia de parar de hacer lo que estaba haciendo darse vuelta y decirme comprale algo y si solo ha vuelto tráeme el vuelto y yo no me olvido más me sacude el pelo así y me dice anda y para mí eso quedó grabado en mi corazón porque yo dije yo quiero eso miles de personas esperándolo miles de gente con necesidad pero él tuvo el tiempo de darse vuelta y un momento para mí dentro de las mil entonces eso marcó mi corazón si ustedes me preguntan por qué vos querés servir a Dios ahí está porque yo vi la humildad y la sencillez en la vida de él y es lo que hacía Jesús yo creo que Jesús era así por eso eso me marcó eso me impulsó a seguir y les puedo contar de los testimonios los milagros que he visto a lo largo y Diego que está también hace muchísimos años el pastor ellos pueden contar Diego es familia es mi cuñado es el que canta en las campañas y él ha visto quizás más que yo pero yo les puedo decir que cuál fue el momento de mi vida que me marcó fue ese ese hijo Tomá comprale algo a ellos sacudirme el pelo y dice anda y tráeme el vuelto y yo dije wow miles de personas pero tuvo ese momentito para mí y eso para mí valió todo entonces si ustedes me preguntan a mí por eso yo sirvo a Dios son una familia numerosa son nueve hijos ¿no? ¿cómo hicieron para el equilibrio de ministerio familia el tiempo ese ¿cómo lograron para que la familia se mantenga fuerte todo este tiempo? claro no fue fácil por ejemplo campañas como Mendoza Córdoba Rosario fueron campañas de Córdoba 59 días yo no volví a mi casa en los 59 días la campaña era por 30 o por 40 no me acuerdo pero cada cuando llegaba para terminar Carlos una semana más Carlos después de terminar llegaba esa semana otra semana más porque se convertía gente y lo loco venía gente y se convertía los pastores no querían terminar creo que fueron 60 días en Córdoba 59 días y ya mi esposa había venido dos o tres veces a buscarme y los pastores me agarraban antes que llegue mi esposa me decía Carlos una semana más Carlos cinco días más primero una semana después me pedían cinco días más así era la historia me pasó en Rosario me pasó en muchos lugares claro es que la gente venía y venía y venía y eran miles y miles y miles y miles y miles entonces pero claro yo pasaba 50 días 30 días 45 días sin pisar mi casa fiestas cumpleaños y todas las cosas que pasan en una familia normal y bueno una de las cosas que a mí siempre me ponía triste era yo iba camino por la autopista por ejemplo acá en Gran Buenos Aires a la campaña y yo miraba a los costados de la ruta remontando barriletes los papás los chicos jugando al fútbol y todo y yo y mis hijos los miraban estaban ahí atrás pero ellos tenían sus cosas para ellos la campaña tenían amigos iban jugaban a la pelota detrás de la carpa corrían quiere decir que ellos no estaban mal pero yo miraba y decía señor yo no puedo hacer eso pero Dios me decía vos tienes que hacer una cosa que es más importante y tenía que ir y lo teníamos que hacer y así fue nunca renegamos nunca estuvimos tristes siempre felices la familia los chicos nunca me dieron un problema son nueve están todos sirviendo al señor y mis nietos también cada uno está en algún lugar Elías está como evangelista allá en Estados Unidos Moisés está Nato está en Hilson pastor en Hilson y así todo en distintos lugares y todos están de alguna manera sirviendo a Dios que es lo que pues yo pensaba ¿no? que será el futuro porque los chicos yo estaba en las campañas muchos días muchos días no es una familia común no éramos una familia normal y yo me iba a Europa y estaba veinte treinta días y no estaba en mi casa y yo recuerdo María casi se pierde en Alemania un día que Di Crescenso le sacó más el boleto hasta llegó a Alemania y después lo tenía para llegar a Finlandia yo estaba en Finlandia yo no sé un ángel no sé cómo hice una azafata la vio llorar a mi mamá y la acomodaron me la trajeron llegó a Finlandia y yo de ahí tenía que ir a Rusia Rusia estaba vedado yo iba como polizona en Rusia y resulta que mi esposa estaba embarazada de mi último hijo Natanael estaba embarazada de Natanael cuando ella llega yo por una profeta había profetizado que yo tenía que entrar en ese momento en Rusia y era todavía estaba bajo el comunismo y entré con María quiere decir de que si a mí me agarraban adentro de Rusia no sé no sé si mi hijo iba a nacer o no pero argentino no iba a ser seguro iba a ser porque estaba en Rusia y gracias a Dios pudimos entrar en Rusia predicar predicar ahí en Rusia no tuvimos ningún problema y pudimos salir y María se seguía embarazada después tuvo mi hijo Natanael el último estaba en su vientre y visitó Rusia y gracias a Dios que nosotros entramos de polizón no entramos legalmente y pudimos predicar porque yo prediqué mucho en Finlandia Noruega Dinamarca Suecia todos esos países nórdicos siempre los recorrí todo también Holanda Canadá qué sé yo impresionante la cantidad de lugares pero los los de Suecia los de Suiza Suecia Holanda esos países muy especiales los países nórdicos muy 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 creyentes los suecos especialmente los finlandeses también los noruegos bueno todo eso lo recorrimos conocemos y yo creo que lo que Dios me dejó lo que siempre le agradezco a Dios que me permitió conocer el mundo que me permitió conocer casi todos los países y después poder predicarle a la gente lo de Rusia fue muy emocionante porque mucha gente venía y venían caminando decía que Dios les hablaba cuál era el lugar cinco reuniones estuve un día un día y medio porque más no podía estar porque si me agarraban iba preso todavía estaba el comunismo año 87 fue así que bueno son experiencias que uno va teniendo y las van a tener ustedes no tengo ninguna duda de que no van a saben cómo comienza pero no saben cómo termina así que prepárense porque hay cosas que son desafiantes a veces hay que hay que jugarse por Dios y hay que jugarse por eso lo importante de todo esto es que sepan que Dios nunca los va a abandonar yo recorrí todo lo que le parezca aviones no sé le digo en cuántos aviones subí ni lo sé pero nunca tuvo ningún problema y si hubiera habido un problema le decía señor tú sabes lo que yo voy a hacer y el señor se vio a encargar o se encargó que yo lo sepa quiere decir de que Dios no va a fallar Dios no le va a fallar nunca mira que hice kilómetros mira que anduve por países nunca tuve un solo pero un solo problema yo entré en China yo estaba en Hong Kong fui a predicar a Hong Kong y entré en China no tuve ningún problema anduve por China no prediqué ahí pero bueno el único lugar donde no prediqué fue en China porque yo había ido a Hong Kong después de Hong Kong fui a Singapur a Corea Dinamarca Corea Japón todos esos países nosotros estuvimos en todos los lugares pero gracias a Dios puedo asegurarle de que Dios es fiel no te preocupes si te invitan al África anda tranquilo anda tranquila Dios va a estar con vos nadie te va a molestar porque el que el que va con Dios va de la mano de Dios y van legiones de ángeles un día Dios me mostró las legiones de ángeles que envía para que te cuiden para que estén ahí así que nosotros no estamos nunca solos así que seamos prudentes y en base a eso del cuidado de Dios como hijo yo puedo decir que siempre vivimos en la mano de Dios nunca nos faltó el cariño de papá él cuando estaba trataba de estar al 100% y cuando se tenía que ir se iba y Dios dejó una atalaya en casa que es mamá así que como siempre mi papá dice ella fue mi papá dice que es el como es el 51% ¿no mamá? dice que mamá es el 51% de su ministerio o sea como que mi mamá es mucho más que él porque hizo la tarea con nosotros que él no podía hacer que quería pero no podía porque él estaba haciendo otra tarea entonces como hijo nosotros siempre pudimos ver la mano de Dios nunca nos faltó el cariño porque Dios suplió a través de mi mamá o él mismo milagrosamente nunca sentimos ese vacío y Dios fue lo que le prometió él le prometió que haga la tarea y que él iba a guardar su familia y guardar su futuro iba a guardar su casa y lo que Dios promete Dios cumple y hasta el día de hoy como dijo mi papá los hijos nueve en el Señor sirviendo de diferentes maneras algunos arriba de una plataforma y otros abajo porque hay diferentes maneras de servir a Dios y si los nietos gracias a Dios encaminados aman a Dios y bueno después Dios deparará y yo personalmente digo esto es mío personal yo siempre digo todos me dicen ¿qué ministerio le pedís a Dios para tus hijos? y yo le digo a la gente ¿saben qué? yo no le pido ningún ministerio a Dios para mis hijos y todos se quedan me dicen ¿cómo? no yo le pido a Dios simplemente que mis hijos lo puedan amar yo tengo cinco hijos que mis hijos lo puedan amar y si aman a Dios Dios después se va a encargar de ponerle el ministerio lo que quiera así que yo creo que también a futuro para los chicos chicas que están acá yo creo que lo primero que tenemos que hacer es amar a Dios y como Dios le prometió a mi papá él va a guardar nuestro futuro nuestra familia a nuestro hogar así que esa es la experiencia como familia que tenemos de la protección el cuidado de Dios y mi mamá siempre ahí como una atalaya puesta por Dios firme ahí adelante siempre lo que ha marcado el ministerio ustedes son los milagros las señales y yo estaba leyendo como en un principio te aferraste a un pasaje en Marcos 16 ¿podrías contar un poquito? bueno, yo creo que aquí hay una la base de la iglesia está en lo que Jesús nos dio lo que nos dijo porque para eso vino él a la tierra vino a darnos la salvación y a decirnos cómo era qué era lo que nosotros tendríamos que hacer bueno, está tan claro cuando Jesús resucita y viene a sus discípulos y les reprocha su incredulidad y dureza de corazón ¿no? porque no habían creído bueno y les da una comisión esto es importante la comisión comisionó a la iglesia y la iglesia somos nosotros lo primero que les dijo es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura ¿nos envió con las manos vacías? no no nos envió con las manos vacías nos dijo ir y predicar el evangelio punto número uno prediquemos el evangelio de Jesús punto número dos que esto fue de alguna manera el talón de Aquiles el tema de la discusión de la iglesia el tema de todos los problemas que al principio yo tuve cuando comencé mi ministerio en mi nombre echarán fuera demonios predíquenle y echen los demonios ¿por qué? las personas que llegan a Jesús llegan con su corazón lastimado con odio resentimiento rencores pornografía ¿cuántas cosas? droga entonces el segundo paso el primer paso es predicarle esto es importante el segundo paso es liberar a esa persona que aceptó a Jesús preguntarle ¿cómo está tu corazón? ¿cuáles son tus conflictos? ¿tus problemas? ¿qué? ¿qué pasa con vos? bueno yo tengo esto o soy adicto a la pornografía bueno vamos a orar vamos a echar ese espíritu de pornografía de tu vida o de tabaco o de lo que sea en el nombre de Jesús sal espíritu de tabaco de esta vida sal espíritu de muerte muchos piensan en el suicidio aceptan a Jesús y tienen ese espíritu de suicidio la persona tiene que recibir a Jesús como dijo Jesús ir por todo el mundo y predicar del evangelio a toda criatura ¿qué nos dijo? prediquen ¿y después qué dijo? echen fuera los demonios segundo paso esto no es si quiero no, no es una orden cuando yo me convertí entendí exactamente que esa es una orden que Dios dio las personas están atadas odios resentimientos las personas las personas con odio que que están atados que no pueden ser libres que no son felices y que están ahí y nosotros a veces no sabemos que esa persona entonces yo digo siempre cuando un pastor me dice bueno vos tenés la sala de indagación en tu iglesia ¿qué es eso? como la sala de indagación la persona se convirtió ¿qué viene? es un ángel tiene problema y bien hay que administrarlo si tiene odio hay que administrarle al odio echar ese espíritu de odio para que cuando vaya a la casa o tenga contacto con las personas esté feliz porque si se lleva a Cristo aceptó a Cristo no tiene que tener odio tiene que ser libre del odio para eso acepta a Cristo cuando Cristo ahora yo pregunto ¿el Espíritu Santo va a estar en un corazón lleno de odio? o con cosas esotéricas o lo que sea no Jesús va a entrar en un corazón limpio quiere decir que primer paso es predicarle cuando una persona se convierte hay que decir bueno ¿qué pasa en tu vida? con tu esposo con tu familia y yo sé bueno hay algo que no está bien bueno vamos a orar vos tenés odio a tu esposo vamos a renunciar y hasta que hasta que ese espíritu no sale no se mueve ¿por qué? porque la persona tiene que ir a su casa y ser feliz y si está con problemas y ese espíritu de odio o ese espíritu de temor o ese espíritu de lo que sea está ahí nunca va a poder ser plenamente feliz entonces lo que Jesús nos mandó a hacer es la gran comisión predicar echar los demonios hablarán nuevas lenguas que dicen serán llenos del Espíritu Santo y serán sanados predicar echar los demonios que sean llenos del Espíritu Santo y sean sanados eso es lo que Jesús nos mandó a hacer y es lo que hacemos en la campaña es lo que lo que normalmente hacemos con las personas que aceptan a Jesús y si se manifiesta va a la carpa y en la carpa los cuatro pasos ¿para qué? para que la persona tengan un corazón limpio para que Jesús pueda trabajar en ese corazón por eso es importante pastores o lo que lleguen a ser ustedes cuando una persona levanta la mano y acepta a Jesús a veces tiene cositas simples pum queda libre pero no siempre entonces ¿cuál es la manera que yo yo diríamos actuaría es una cita bueno vamos a hablar matrimonio lo que fuere bueno cuéntenos cuáles son los problemas hay peleas hay angustia hay algo en tu corazón entonces dice si yo tengo con mi papá estoy tratado mal bueno tenés que perdonar a tu papá ¿para qué? para que venga el Espíritu Santo porque no puede entrar el Espíritu Santo si hay odio un Espíritu de odio no tiene nada que ver con un Espíritu entonces eso es necesario sacar de nuestros corazones todas las cosas que sabemos que no agradan a Dios ¿para qué? para ser llenos del Espíritu Santo porque después dice hablarán nuevas lenguas pero primero prediquen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas viene después el Espíritu Santo pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán yo creo que eso tiene que ser ustedes van a ser pastores bueno la persona tiene que ser ministrada no puede no ser ministrada ¿por qué? porque si hay algo no va a ser feliz si hay algo la va a perturbar de tal manera que la va a sacar de la iglesia por eso la importancia es a la gente hay que ministrarle por eso la orden la gran comisión la gran comisión es fundamental en el ministerio y ponerla por obra no leerla ponerla por obra primer paso asegurarnos que la persona recibió a Jesús no levantar la mano pero va a aceptarte a Jesús con todo tu corazón bueno vamos a repetir la oración por eso es importante estar con la gente si uno ve a alguien triste en la iglesia o una persona que no está viniendo qué pasa qué hay en tu vida mejor hay algo que está y que tiene que salir y ya está porque nosotros no tenemos autoridad acá no es Juancito no soy yo el que tiene autoridad la autoridad la tenemos todos porque dice la Biblia en mi nombre echarán fuera demonio lo que Jesús nos dio como la gran comisión quiere decir es necesario ministrarle a la gente no hay que tener temor tener temor porque a mí las primeras veces Satanás me decía cualquier cosa y yo me decía vos no podés no podés conmigo porque está el Espíritu Santo de qué me hablás y le decía diablo inmundo y se tenía que ir ¿por qué? porque el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo no tenemos que tener temor entró Cristo está Cristo no te preocupes las veces que yo he escuchado sonar balazos y sentía el zumbar el proyectil el silbido que me tiraban un tiro y yo sabía que no me podían tocar yo estoy haciendo la obra de Dios ¿quién va contra Dios? nadie no pueden quiere decir que nosotros no tenemos que tener miedo tenemos que tener miedo de hacer cosas que no agradan a Dios pero de los demás ni un problema por eso es importante que con autoridad que Dios nos dio hagamos la obra de Dios una persona que tiene problemas nosotros tenemos que atenderla se convierte en cinco personas bueno por ahí las citás para un día de semana y puede haber gente que ministra liberación que hay en la iglesia que los atienda ¿para qué? para que si hay algo salga y la persona sea feliz y pueda ser llena del Espíritu Santo por eso es importante que lo que está en la Biblia no es para leerlo es para vivirlo y la gran comisión es la llave ahí está cómo una persona puede llegar a Dios acepta a Cristo es libre recibe el Espíritu Santo y es sanada listo para eso nosotros tenemos que vamos a ser pastores y las personas tienen que ser ministradas no puede ser que la persona acepte a Jesús esté sentada ahí en la silla un mes dos veces tres meses y después se va y por qué no viene y la va a visitar no, no porque hay algo entonces antes de ese algo nosotros tenemos que tener yo siempre le digo a los hermanos una sala de indagación para que la persona nueva pueda abrir su corazón y podamos ayudarlos ¿para qué? ayudarlos para que sean libres para que sean felices y puedan perseverar en el camino eso es importante la gran comisión yo siempre digo no se predica sobre la gran comisión porque no escucho predicar pero es la llave que Dios nos dio para vivir el reino decidimos a Cristo somos libres porque hay personas que reciben a Cristo y pedirle Señor perdona mis pecados chao listo pero hay personas que tienen problemas fuertes y ahí hay que ministrar no a todos pero sí hay que ministrar a las personas que están muy arraigados los problemas que tienen no es fácil y a veces hay personas que vienen y te dicen yo me siento mal digo ¿por qué te sentís mal? bueno porque yo tengo con mi abuelo con mi papá con mi mamá odio entonces hay que ministrarlo es importante el pastor tiene que tener esta misión los que van a ser pastores una persona que se convierte no es que levantó la mano y ya está no hay que hablar con la persona hay que tener una entrevista con la persona ¿para qué? ¿para qué le pasa? ¿cómo está tu vida? ¿cómo está? ¿tenés problemas? ¿odiás a alguien? no, no todo fue fenómeno listo ahora vamos que venga el Espíritu Santo porque viene el Espíritu Santo pero si hay cosas va a ser más difícil ese es mi consejo ¿no? porque de pronto yo lo he vivido son 40 años atendiendo gente 40 años escuchando gente y siempre la historia se repite ¿no? y hoy me ha pasado últimamente cuando hablo yo digo acá hay mucha gente que está pensando en suicidarse digo vengan los que no digo pero un 5% un 10% y no caen antes de llegar se revuelgan porque están pensando en quitarse la vida hay gente que no tiene más fuerza para seguir viviendo y eso es el diablo entonces ¿qué hay que hacer? si usted siente alguna cosa esa pastor me está pasando eso inmediatamente aconsejar a la gente que si hay algo alguna cosa que está pasando en su corazón que venga y consulte hay que administrar sepan que nosotros tenemos autoridad sobre todo poder de las tinieblas y nada os dañará no hay que tener miedo os doy potestad de hollar toda fuerza del enemigo eso es lo que Jesús nos manda decir y nada os dañará nos está diciendo que nosotros tenemos autoridad delegada por él para ayudar a la gente así que no nos preocupemos porque antes al principio cuando se manifestaba alguien la gente salía corriendo de la iglesia a veces al principio principio vos tenías miedo no tengas miedo vamos a orar y ya está y la persona va a quedar libre y todo va a andar bien por eso mismo que tenemos una gran responsabilidad y la tenemos que llevar adelante por eso traje el comentario de este pastor yo lo quería mucho fui muchas veces a la iglesia como él se convirtió como enseguida construyó una iglesia porque él construyó una iglesia circular era los santos y después bueno después no sé cuántos años habrá estado en el ministerio 10 años 12 años no tengo idea pero estaba en la unión de la asamblea de Dios pertenecía estaba con Scataglini y después abrió una iglesia así que bueno pregunta no sé si algo más agregando a lo que decía mi papá voy a contar algo que viví hace tres semanas en Neuquén pero es para que los chicos y los no tan chicos que están acá tengan también una noción que es algo que nos pasa seguido últimamente en Neuquén fui a predicar una noche evangelística de Pentecostés y cuando termino de orar por todos por todos por todos por todos no quedaba nadie por orar viene una chica 25 años de edad recién casada y dice hace seis años que tengo intentos de suicidio tres veces me internaron me casé soy cristiana desde la cuna desde que yo tengo memoria y estoy creyendo que Dios no existe porque nunca lo pude sentir entonces la pregunta que yo le hice es ¿cuándo recibiste a Jesús en tu corazón? y ella me dice no me prestó atención porque estaba como enojada con Dios y con los milagros que había ocurrido y las cosas y que ella no sentía nada dice te dije que desde cuna no yo no te pregunté hace cuánto vas a la iglesia o cuánto tu papá te llevan a la iglesia en qué momento vos recibiste a Jesús en tu corazón y ella se quedó pensando y me dice conscientemente nunca le digo entonces le digo ¿cómo no vas a estar llena de odio intento de suicidio si Jesús no está morando vos estás concurriendo a una religión le digo no estás yendo a Jesús entonces le digo vamos a hacer algo le digo porque ella me vino a decir que era la última oportunidad que le daba a Dios para que se haga real en su vida así me lo dijo si no estaba decidida a pesar de que tenía 3, 4 meses de casada a quitarse la vida así me lo dijo en ese momento el esposo estaba trabajando en el desarme porque mientras yo terminaba orar por la gente estaban desarmando el estadio porque tenían que entregarlo entonces le digo vamos a hacer algo primero recibí a Jesús en tu corazón algo que nunca hiciste recibió a Jesús en su corazón le digo ahora yo voy a orar para que Jesús te haga libre y después te voy a mandar a ministrar y después voy a orar para que sea llena el Espíritu Santo y vas a ver que Dios es real y se aceptara a Jesús le puse las manos reprendí cayó se manifestó a ministrar cuando termina cuando termina de ministrarla yo seguí orando por 2, 3 colaboradores gente que se quería sacar fotos se acerca después de ser ministrada y ya era otra persona ya no vino con agresión con violencia era diferente y le digo ahora sí el Espíritu Santo va a entrar en tu vida y te va a cambiar oré por ella cayó al piso y yo no la vi hablar en lenguas no la vi sacudirse nada pero en un momento digo levántenla la levantan y le digo ¿qué sentís? siento algo que nunca en mi vida he sentido y yo creo que es la presencia de Dios ahora fíjense ustedes no claro denle un fuerte aplauso a Jesús él es el que lo hace pero fíjense que importante a veces 25 años de ir a la iglesia y nunca había recibido a Jesús en su corazón y cuando la gran comisión se hace real en una vida en un chasquido Jesús puede cambiar esa vida así que es importante la gran comisión hacer esto pero también que la gente no vaya detrás de una religión sino que los llevemos siempre a que vayan a Jesús y esa vida fue transformada y vino el esposo se abrazaron ahí Dios hizo algo hermoso hace tres semanas atrás así que es importante hacer esto y así ves el resultado de Dios en la vida ¿cómo orar? ¿cómo orar? gemidos súplicas ruegos clamor y lágrimas amén súplicas ruegos camores con lágrimas y con el corazón orar por los perdidos muchos quizás no han ido a una campaña porque la edad que tienen y las campañas no sé por distintas razones no se hacen en esta zona y demás expliquen por qué la liberación se hace una carpa aparte bueno eso eso lo puede explicar mi papá porque él fue el que empezó con esa idea de la carpa Dios le puso eso bueno yo vi observé luego de unos un tiempo de campaña primero los que venían de aquí del instituto en la plata comenzaron a ir fueron ellos los que estrenaron la primer carpa que tenía la carpa era para día de lluvia no era para otra cosa para eso era la carpa después resulta que terminó siendo la carpa de liberación quedó para siempre bueno este ministrar a la gente es importante la pregunta ¿cuál es? ¿por qué se hacía dentro de la carpa la administración de la gente? bueno se hacía porque las personas yo lo explico porque yo vi por eso hablo que se hacía un circo una persona manifestada la llevaban arriba de la plataforma y la persona de alguna manera no quedaba bien parada y si la hacíamos al aire libre todo el mundo mirando lo que estaba pasando entonces ¿qué hicimos? buscamos la carpa de liberación primeramente para poder ministrar en privacidad con tranquilidad y que la persona esté libre para poder contar lo que hay en su corazón y la carpa es un lugar cerrado porque si no se hacía un espectáculo yo las primeras campañas no me di cuenta pero después me daba cuenta que había muchos que hacían un espectáculo de una liberación y eso asusta a la gente eso no trae bendición entonces decidí usar para todos los casos de liberación no ministrar a la vista pública hacerlo en la carpa sentar a la persona preguntarle qué le pasa porque de otra manera si estamos en el medio de la gente no podemos dialogar con la persona entonces lo importante es que la persona vuelva en sí y poder preguntarle a la persona qué le pasa porque hay algo entonces ahí la persona comienza a contar y después se le ministra conforme a la necesidad de la persona por eso aparece la carpa de liberación yo compré la carpa antes pero no para la liberación sino para los días de lluvia y después la carpa terminó siendo la carpa de liberación y los días de lluvia bueno las campañas crecieron tanto que ya no se puede meter en una carpa así que tenemos que mojar irremisiblemente sino buscar un lugar cerrado pero la carpa yo la compré para una cosa para los días de lluvia y después terminó siendo la famosa carpa de liberación para administrar a la gente que tiene necesidad así empezó la historia así empezó la carpa de alguna manera los primeros que estrenaron la carpa fueron los del instituto porque yo ya estaba con esa idea o sea que ustedes como podemos decir los anteriores a ustedes estrenaron la carpa de liberación y fueron los primeros que liberaban porque eran los del instituto porque yo no tenía gente éramos cuatro en el ministerio y se empezó a manifestar la gente en gran cantidad entonces venían los del instituto y empezaban a practicar como liberar porque ni nosotros sabía cómo hacerlo al principio se hacía como se podía yo era muy chiquito pero cuentan las personas que estuvieron en el ministerio que era como se podía y el Espíritu Santo empezó a traer luz empezó a traer revelación de cómo hacerlo y se pudo hacer y liberación es un acto extraordinario de amor de Dios es lo que enseñamos con el pastor Hugo y el ministerio y realmente el amor también está demostrado en que en la carpa se puede resguardar la integridad de la persona porque imagínense entra alguien largando espuma por la boca con los ojos dado vuelta así no es lindo que la familia lo vea que todos lo vean entonces la carpa es un lugar como decía mi papá resguardado para poder resguardar su integridad su intimidad y que la gente pueda abrir su corazón sin temor a nada entran gritando y pataleando y salen sonrientes con las manos en alto y hablando en lengua esa es la la película esa es la idea que la gente entre como entre no importa lo importante es que salga con las manos en alto sonriente y hablando en nuevas lenguas o o o cantando cantándole a Jesús porque fueron libres de las ataduras así que esa es la función no fue todo Dios fue preparando todas las cosas porque no había experiencia eso de la carpa así de liberación no existe no existe en ninguna parte del mundo de hecho así que podemos después más de ir en Argentina podemos ponerle la carpa y hicimos algo así que sean prudentes porque porque sabe lo que pasa yo he visto en algún video gente que después empezó el ministerio de liberación se extiende y a veces se huían a las personas arriba de la plataforma y hacían un circo con eso y eso es lo peor que pueden hacer nadie tiene que ver lo que el dolor de la gente por eso es tan importante ser muy cuidadosos alguien se manifiesta en la iglesia tiene que tener mucho cuidado de que no sea un espectáculo sino tratar de tener un lugar siempre para poder llevar a la persona y ministrar a la persona sin que estén todos escuchando ni mirando ni nada porque hay veces que que pasa ¿no? el día te dice no voy a salir y te grita y te dice cosas ¿no? entonces todo eso la gente común les puede preocupar y eso y nosotros no tenemos por qué nadie nadie se asuste y mucho menos que vean a la persona que está manifestada por eso que gracias a Dios cada vez hay menos ¿no? o sea como que la iglesia ya lo hace y las campañas también hay muchos manifestados pero antes era increíble la mitad de la gente así que no había era difícil pero bueno la iglesia fue aprendiendo la iglesia lo fue adaptando porque la Biblia lo dice la Biblia lo dice mi nombre echarán fuera de moño bueno si hay un espíritu malo hay que sacarlo para que la persona sea plenamente feliz así que todo haciéndose decentemente y en orden con cuidado lo más importante es cuidar a la persona aquella persona que viene con necesidad hay que cuidarla esa persona que tiene problemas hay que cuidarla hay que amarla hasta poder lograr que la persona reciba lo que lo que realmente Dios quiere darle y ya no sea más una persona que causa ningún tipo de problema sino más bien puede alabar a Dios con paz con alegría por eso es importante lo que yo aconsejo una sala aparte de indagación porque una persona nueva puede venir puede aceptar a Jesús y es necesario preguntarle y hay que orarle hay que orarle no podemos dejar de no orarle por eso es importante ya que ustedes van a ser futuros pastores y pastoras que bueno que te cuiden la integridad y a la persona que es lo más importante lo más precioso nada más quisiéramos abrir un tiempo de preguntas de los estudiantes y después cerrar con un tiempo que puedan orar por el grupo entero pero no sé si hay algunos que ya estuvieron pensando alguna pregunta que quieran han estado siempre preguntándose y es el momento no te lo pierdas hay una sí ahí comunico la pregunta hay más de 50 personas conectadas ahí por Zoom así que los saludamos ahí también gracias por estar conectados la pregunta es si no tienen un lugar para ministrar liberación en la iglesia y sucede un caso como estos que pueden hacer si no hay ese lugar privado yo voy a contar en base yo voy a responder en base a mis a mis experiencias y un poco lo que aconsejamos siempre aconsejamos tratar de ministrar en las iglesias no en las casas a veces es imposible pero si es imposible imposible ir de a dos o tres y siempre que haya un pastor un líder a pesar que sé quizás sea otro el que ministre primeramente si es imperioso porque la persona no la pueden sacar de la casa por una enfermedad o por la misma condición que tiene siempre recomendamos en la iglesia pedir permiso en la iglesia me pasó a mí hace poco estar en la calle salí a tomar un café con mi pastor y aparece una mujer pidiendo plata bueno le digo mirá esperá que voy al auto a buscar plata un hermano que está conmigo me dice para para yo tengo le doy pero le digo para agarró un librito del hombre más rico de los que damos la campaña se lo di y le presentamos a Jesús la mujer le digo querés que ore por vos sí empecé a orar se manifestó en la calle cayó arriba de mi auto empezó a sacudirse entonces qué dice la tomé de la mano la té en el nombre de Jesús le digo Satanás no tenés más autoridad sobre ella ella recibió a Jesús le digo abrió los ojos hablé con ella y la cité en la iglesia le digo mirá vas a ir a la iglesia vos podés ir sí es acá 20 cuadras la cité a la iglesia cité a un hermano un matrimonio y la mandé a la iglesia para que sea ministrada obviamente oré por ella se entregó al Señor la dejé bajo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ahora a vos te toca porque en la calle no puedo ministrar es un escándalo es un problema puede pasar cualquier cosa entonces hay que ser sabios también y mi experiencia y lo que nosotros tratamos de aconsejar con el pastor Hugo mi papá con los hermanos del ministerio es que siempre sea en un ambiente donde uno pueda controlar la cuestión porque imagínate en la calle sale corriendo un auto que viene entonces tenemos que ser prudentes le pedí al Espíritu Santo que tome control de la situación y de ella fue a la iglesia fue ministrada fue libre luego yo no la vi más así que no sé cómo pero ella recibió al Señor sí fue ministrada porque fue a la iglesia como a los 3, 4 días así que mi opinión es esa tratar de si no se puede dar bueno sujetar te ato en el nombre de Jesús volver en sí orar que el Espíritu Santo tome control y tratar de citar a la persona en algún lugar donde se pueda ministrar repito algo importante tratamos de tampoco hacerlos en las casas sino que a no ser que sea algo extremo y siempre de a 2 o de a 3 y que haya siempre un líder un pastor responsable que esté respaldando si hay que ir sí o sí a una casa esa es mi respuesta no sé sí pero a veces sucede en la iglesia y no hay lugar donde ponerlo creo que la pregunta pasó por ahí lo importante es bueno si no se la puede ministrar se le pide que se quede cuando termina la reunión ministrarla en la iglesia después que terminó la reunión para no hacer un espectáculo público o puede pasar durante la alabanza y tiene que terminar con el culto si se le manifiesta a alguien una iglesia chica citar a la persona o lo mejor es que se quede y al final cuando termina todo dejar a las personas que saben hacerlo o el pastor y se le ministra o sea hay que ser prudente nada más buscar la prudencia buscar lo mejor para evitar que la persona quede mal expuesta o sea eso hay que evitarlo porque no es bueno si se puede evitar a veces hay personas que se manifiestan en la iglesia y empiezan a tirar bancos por todos lados se revuelcan gritan inmediatamente hay que estar preparados para sacarlos de ahí y si no se puede ordenar que se quede en el nombre de Jesús espíritu mundo sujetate en el nombre de Jesús y habitualmente la persona responde y se queda y después termina la reunión se van todos se quedan los que van a ministrar y lo hacen es importante cuidar cuidar a la gente que no sea avergonzada porque después de dar vergüenza y no va a venir mal la iglesia no va a querer venir por eso hay que tener cuidado y ser respetuosos de la identidad de la persona pero a veces es necesario si se puede decirle bueno vení más tarde vení mañana vení el lunes vení el martes una persona que manifiesta que tiene problemas y pide una consejería o quiere que le ores en el altar no lo hagas y citala para hacerlo cuando no hay nadie porque a veces hay personas que te dicen mira yo me siento esto tengo esto me siento me pasa esto y si hay seguridad de que se va a manifestar a veces orarle en la iglesia sabemos que se va a manifestar y que se va a armar el lío entonces si no hay digamos hay temor es conveniente hacerlo en otro momento en la iglesia siempre siempre tiene que haber no menos de dos mínimo dos tres personas para administrar ¿para qué? porque es necesario estar así atento y aparte que ninguna persona se sienta cohibida tampoco no tenga temor no es fácil pero yo creo que la sabiduría tenemos que usar la sabiduría para poder ir llevando adelante el ministerio y bueno si alguno va a alguna campaña y quiere pedir permiso para ir a la carpa y mirar cómo se hace no hay ningún problema está Hugo ahí que es el coordinador de la carpa y si usted quiere ver seguramente que llama al coordinador y permitirle que usted vea cómo funciona para que después lo pueda hacer tratar de cuidar a la persona la persona es lo más importante para que no se sienta avergonzada para que después no digan nada tenemos que ser prudentes en todo este tipo de cosas porque con el tiempo fuimos aprendiendo por eso es la carpa y en la carpa no entra nadie sin autorización olvídese los porteros no pueden dejar entrar a nadie que vaya a curiosear no en la carpa están los que están ministrando para justamente cuidar a las personas lamentablemente están en una situación difícil que la única manera es esa hacerlo como debe ser pero no para que sea un espectáculo para que todos vengan como si fuera una obra de teatro vamos a mirar a ver cómo hacen no eso tiene que tener mucho cuidado gente que no sepa de estar mirando porque después hablan cosas que no tienen que hablar y no es conveniente si nosotros realmente queremos cuidar la identidad de la persona ¿otra pregunta más? sí una pregunta más para Carlos me preguntaba si quieren me pueden corregir la pregunta pero simplemente cómo estar en la cima del ministerio como que me pregunto si él era consciente en los momentos en los que más iba a hacer la campaña por ejemplo o más invitaciones recibía si se daba cuenta de lo que estaba pasando o sea quien no estaba en el ministerio o simplemente cumplía lo que tenía que hacer y hoy capaz viendo la retrospectiva se da cuenta de cuánto más trabajó de lo que había la pregunta es si en algún momento se dio cuenta cuando había llegado a un punto de reconocimiento en su ministerio o si fue más retrospectivo mirando en ese momento manténdose fiel solamente y hoy mirando hacia atrás viendo todo el fruto no nunca sentí nada nada especial o sea que ahora después después de tanto tiempo por allí alguna leo algún comentario y me doy cuenta pero no 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 siempre siempre me encontraba que había no había hecho todo lo que tenía que hacer que había mucho más y que bueno mi capacidad mi fuerza o lo que fuere podían haber hecho más o sea nunca me sentí superior nunca me sentí nada sino al contrario siempre yo ministraba a una persona y después me quedaba pensando qué le dije para ministrarle para que no porque me quedaba pensando que no se sienta ofendida por lo que le pregunté o por lo que dije al contrario yo nunca pensé nada de que yo podía hacer algo o alguien nunca yo sé que todo es de Dios y lo que hace Dios es bueno y cuando me contábamos a ver que está el lugar de tal persona se sanó de tal cosa y yo ni me había enterado digo gloria a Dios qué bueno y me sentía feliz pero más nada no sea que no somos dueños de lo que Dios nos da simplemente somos administradores y lo que tenemos que hacer es tratar de administrar lo que Dios puso en nuestras manos de la mejor manera posible no lastimando a la gente sino por el contrario antes viene examinando no nosotros si no fuimos muy duros si no fuimos muy brutos y como diciendo pensando que la persona es lo más importante que tenemos nosotros delante aún más importante que nosotros por eso amarla cuidarla respetarla para que no hacer ningún biógrafo porque yo he visto cosas hacer un espectáculo en una plataforma administrando liberación con las cámaras todo eso no debe ser así las cosas de Dios no son así por eso mismo que lo importante de todo esto cuando nosotros podemos hacer algo por ahí hagámoslo y lo que tenemos que sentir es esto hice todo lo posible pensar que nosotros quizá no hicimos todo lo posible aunque la persona haya salido corriendo y no caminaba no importa siempre sentirnos en falta como diciendo a lo mejor no hice todo lo que tenía que hacer y en base al proceso que vos hablabas voy a hacer una frase que decía mi papá cuando le preguntamos nosotros mismos como hijos o familia él me dice es como que Dios me subió arriba de un tren y el tren arrancó y pasó todo lo que pasó y yo estaba arriba del tren todavía no me bajé dice todavía estoy arriba del tren es como un sueño dice él las cosas pasaron y siguen pasando y yo no me di cuenta fui parte de eso pero es como que algo me llevó ese fue vamos a decir el carril que lo llevó y él siempre nos cuenta eso y otra cosa que él dice en base a esta pregunta y a lo que él decía es nunca ser famoso si conocido podés ser conocido para poder hablarle a más personas de Jesús pero la fama y el éxito que el mundo no te va a llevar a ningún lado si no te va a destruir y eso es una de las cosas que él aprendió cuando tenía el programa en Canal 2 él cuenta de que vio gente que lo rodeaba y que y él como que se sintió que era famoso y ahí algo pasó en su corazón y se bajó del programa dejó todo en cierta manera y siguió haciendo lo que Dios le había dado que era predicar en las campañas entonces famoso no conocidos si sirve un poco respondiendo a todo lo que ella preguntaba con frases que él siempre nos dice un predicador un predicador no puede ser famoso la unidad ha sido clave tanto ustedes pidiendo que las iglesias a donde van a hacer una campaña tengan unidad entre ellas como también dentro del equipo antes ministra ustedes según me contabas se juntan y oran juntos hablen un poquito de eso de la clave de la unidad para que haya un mover bueno las campañas obligatorios eran orar y orar y orar y ahí era llorar si el que no lloraba no porque Jesús dice que oraba con lágrimas ¿cómo oraba Jesús? gemidos clamor y lágrimas para hacer oído esa es la manera si no hay eso no sirve y hacerlo en público no en privado y yo le digo al muchacho cada lágrima es un alma así que métale cada lágrima es un alma cada lágrima es un alma cada lágrima es un alma cada lágrima que salen de tus ojos son alma así que había que orar gritar llorar y tomar autoridad y bueno si nos quedábamos fónicos nos quedábamos fónicos antes de tiempo pero siempre las tardes eran las que usábamos nosotros para estar orando en el equipo no todos los ministerios podría orar individual de cada uno es otra cosa pero cuando orábamos por la campaña para las almas ahí reprendíamos al diablo y hacíamos todo lo que teníamos que hacer y llorar porque siempre algo que yo sentí siempre en mi corazón una lágrima un alma así que vamos a pedirle a Dios y si hay que llorar llorar sin problema algunos gritaban más fuerte otros menos algunos lloraban pero lo importante son las lágrimas porque las lágrimas son las que conmueven en el corazón de Jesús el que sembrare con lágrimas con regocijo segará dice la Biblia padre que sean uno para que el mundo crea y en base a lo que mi papá decía juntarnos a llorar por las almas perdidas ahí es donde el hombre fuerte de la ciudad largaba lo que tenía tomado y podíamos ver y cuanto más unidad hay en las ciudades vemos que más victoria hay mi papá tiene una frase que él dice unidad por uno victoria por uno unidad por dos victoria por dos unidad por tres victoria por tres y toda la iglesia está unida es una victoria incalculable de la mano de Jesús entonces tomado ese pasaje padre que sean uno para que el mundo crea yo creo que ahí está el secreto tener que estar en unidad apoyándonos no importa que uno sea más que otro sea menos no importa a quien le toque estar arriba abajo es circunstancial eso la visión es una que las almas sean ganadas entonces ese es el secreto y como equipo también eso mi papá dice que el equipo supera al mejor talento o sea vos podés tener al mejor jugador del mundo pero si no está rodeado y ya lo vimos en el mundial que salimos campeones Messi lo tuvimos siempre pero esta vez fue rodeado por un buen equipo que se complementó y logramos la copa del mundo llevándolo al futbolístico en lo espiritual es lo mismo o sea podés tener al mejor de todos pero si no están unidos en un mismo espíritu como en el Pentecostés dice que estaban todos unánimes estaban en un mismo espíritu pidiendo y pensando en una sola cosa que descienda la promesa para luego ser testigo entonces yo creo que el secreto es ese la unidad en la Biblia está expresado bien claramente Jesús lo dejó bien claro señor que sean uno para que el mundo cree le dijo estén juntos unánime para que descienda la promesa para luego ser testigo bueno esto es lo mismo lo mismo en la iglesia lo mismo tenemos que de la unidad depende vamos a decir lo que pase en las campañas lo que pase en la ciudad necesitamos esa unidad porque está en la Biblia y porque el Señor lo pide ¿para qué? para que el mundo crea o sea desde ese principio desde esa base que bueno Dios le mostró a él y él nos enseñó a nosotros es donde nosotros nos catapultamos desde ahí para que esto pueda seguir última pregunta ahí veo una mano sí sí la pregunta es cuando dice oíme bien Satanás si percibe que ese es el momento o hay expectativa para saber cuándo tomar autoridad no eso habitualmente es cuando comienzo la oración por liberación o por los enfermos yo sé que hay un enemigo yo sé que hay un enemigo si no el mundo sería otra cosa pero bueno y el enemigo está entonces yo me paro y lo que siento es hablarle directamente al adversario porque cuando lo hago lo hago con toda la fuerza oíme bien Satanás oíme bien en el nombre de Jesucristo de Nazaret quiere decir que le estoy diciendo que tomo autoridad sobre todo su autoridad porque la autoridad de Jesús es mayor que la de él y yo tomo la autoridad que Jesús me da y le digo oíme bien Satanás en el nombre de Jesús de Nazaret saca tus manos sucias de estas almas sal de este lugar entonces le pego duro para decir que para que se den cuenta que no estoy jugando que no tiene chance se tiene que ir y se tiene que ir había una mano allá última pregunta sí la pregunta es si la iglesia se ha olvidado del ministerio de la liberación porque no se ve tanto en las iglesias bueno yo creo que la Biblia es clara la palabra de Dios es clara cuando Jesús aparece a los a los once le reprocha la incredulidad y le dio el mandato y por todo el mundo y predicar del evangelio a toda criatura en mi nombre echará fuera el demonio quiere decir que Jesús nos está diciendo que estamos luchando contra una potestad y no podemos nosotros no tomar autoridad sobre esta potestad para poder hacer la tarea que Jesús nos ha encomendado entonces cuando yo le digo oíme bien Satanás le estoy diciendo que tomo autoridad sobre todo principado y sobre toda potestad en el nombre de Jesucristo y bueno y al dar esa orden automáticamente sabemos que la autoridad que Jesús nos dio es total os doy potestad de hollar toda fuerza del enemigo y nada os dañará si tomamos la autoridad nosotros sabemos que la autoridad va a ser delegada no sé si es esa la pregunta en base a lo que preguntaste si y preguntó si ves que la iglesia cada vez practica menos es un poco por el esfuerzo por lo que cuesta a veces el adversario dice no vos no podés vos no sos fulano vos no sos si si la autoridad es para todos acá no hay hombre más fuerte que el otro no hay hombre más con más autoridad que el otro es conforme lo que nosotros creemos si vos lo crees Dios lo hace lo importante es eso saber que tenemos autoridad os doy potestad cuando él habla desde que os doy potestad nos está diciéndoles doy la autoridad que él tenía nos las traslada a nosotros para que nosotros la usemos y eso es lo importante saber que tenemos la autoridad y usarla porque bueno vos haces como fulano no no yo hago como dice la biblia porque no sé si habrá alguno que hacía eso alguna vez y quizás dice vos te copiás no no a mí no me importa si él lo hace y le funciona yo también lo hago sí 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 somos todos iguales delante de Dios no hay diferencia entonces oíme bien Satanás es una voz un grito de guerra como diciéndole acá estamos acá está la iglesia acá está Jesús con nosotros porque Jesús está con nosotros y oíme bien Satanás yo no tengo autoridad pero el que está en mí sí la tiene y tomo la autoridad del que me dio la autoridad y le digo al diablo que se salga en el nombre de Jesús entonces ¿qué quiere decir esto? que tomamos la autoridad que Jesús nos dio o doy potestad ¿qué quiere decir eso? que nos la da a nosotros a veces a la iglesia le cuesta creer eso entonces por eso no se ministra no no por también hay otra cosa por ejemplo algún pastor dice hoy bebé Satanás la iglesia va así y lo evita Anacondia y no es correcto eso hay que hacerlo hay que hacerlo porque es para todo ¿cómo puedo decir al diablo que yo estoy ahí que yo le voy a pedir que suelte las almas que tiene su garra si no se lo hago saber? no hay otra manera porque yo no puedo orar y no reprender al diablo y creer que va a pasar algo entonces primero tomo la autoridad y la autoridad la tenemos todos nosotros y si vos decís oíme bien Satanás yo te escucho te aplaudo porque estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer tomar la autoridad que Dios nos dio no hay que los pastores a veces tienen vergüenza ah mirá imita Anacondia ¿qué Anacondia? es Dios que lo dijo fue Jesús os doy potestad y hallar toda fuerza del enemigo entonces yo tomo la autoridad que Dios me da entonces le voy a decir a él que en el nombre de Jesús yo tengo autoridad y le ordeno que suelte las almas que tiene en su garra es un mandato por eso mismo que no te si hay algo que funciona y usalo y si la computadora si el celular no hubiera funcionado nadie lo tendría ah no lo tiene aquel yo no lo voy a tener está para que lo tengamos todo la autoridad es para la iglesia no es para otro tomala ¿cuál es el problema? y no es que estás imitando estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer os doy potestad si tenés otra manera de hacerlo hacélo de otra manera pero esa es la idea ¿no? sí por ahí levantaba alguien la mano ¿qué te pasa? quería preguntar si en base a su experiencia hay un límite de tiempo en cuanto a liberar a una persona porque nos pasó en la iglesia que estuvimos casi seis días ministrando liberación y parecía que no pasaba nada en un momento digamos a decir será algo mental o espiritual entonces ¿hay un máximo de tiempo o podría porque yo siempre he creído que el nombre de Jesús va a trapar a liberar a una persona entonces ¿qué más está creciendo? claro a veces hay pecados fuertes que hay que identificarlos entonces la persona una cosa es reprender el espíritu de odio cuando la persona se arrepiente y otra cosa es reprender el espíritu de odio cuando la persona cuando la persona no se arrepintió ¿entendés? yo odio voy a decir ¿cuál es tu problema? y yo odio a una persona que me hizo daño bueno ¿qué hay que hacer? bueno renunciar al espíritu de odio y orarse es más fácil pero si vos no decís que tenés odio no sabemos que hay un espíritu de odio es más difícil entonces tenés que empezar a hacer espíritu de odio de rencor de resentimiento de mentira de engaño empezar a hacer todo el recetario cuando vos sabés que es un espíritu de odio entonces es más fácil por eso la importancia de si es un problema de otro tipo de problema bueno decirlo para que tomar autoridad y echarlo afuera de mentira por ejemplo no, no yo miento yo vivo diciendo mentira bueno vamos a renunciar al espíritu de mentira pero hay que nombrarlo y hay que tomar autoridad por eso que si de lo que yo digo lo que yo digo lo que yo digo oíme bien Satanás bueno yo no tengo el título de propiedad de eso pero hágalo hágalo sin miedo porque Dios nos dijo que lo hagamos así que si usted se quiere parar de un lado y decirle espíritu oíme bien Satanás y decíselo cuál es el problema que te escuche que vos le vas a decir lo que Jesús te dijo porque os doy potestad y os da toda fuerza al enemigo y quién tiene la autoridad todos nosotros de los que creemos no es para uno solo entonces oíme bien diablo bueno también te lo podés decir no hay problema si no quieres repetir pero en las campañas el pastor Hugo lo puede decir que él está en carpa de liberación a veces ha durado siete días o diez días y durante todos los días hemos ministrado a una persona o lo ha ministrado el pastor o los hermanos porque a veces hay cosas que se van rompiendo y el Espíritu Santo las va revelando entonces los pecados ocultos hay un montón de cosas por eso no hay un límite de tiempo lo ideal es que sea lo más pronto posible para que la persona sufra menos pero sí a veces hay que ir buscando dónde está la punta del ovillo cuando hay ocultismo metido en el medio es más difícil porque hay pactos hay trabajo entonces en el nombre de Jesús rompemos todo pero hay que hacer que la persona confiese para que pueda ser libre bueno eso después va cuando el pastor Hugo enseña liberación y eso ahí va el tema es más largo pero no hay un límite de tiempo y como dice mi papá tenemos que usar sí la autoridad que Dios nos dio y el Espíritu Santo es el mejor maestro pedile al Espíritu Santo que te revele y él te va a ir guiando a vos y a la persona y a los que están con vos para que sea libre claro por sobre todas las cosas la persona tiene que ser sincera o ese Dios te puede revelar que hay algo que no te dice y no va a ser nunca libre entonces pedir Señor ¿qué? y por ahí te viene Dios te dice que Espíritu es el que está ahí que no quiere salir pero siempre con autoridad siempre con la autoridad sea mentira sea odio sea rencor sea resentimiento sea lo que fuere con autoridad Espíritu pero más si la persona se arrepiente yo en un caso de eso que alguien que odia le digo bueno pedile perdón a Dios y renuncia al odio y yo le hago renunciar al odio en el nombre de Jesús entonces de cualquier manera en ese momento vos renuncias y le quitas la autoridad al Espíritu que está dentro y después nosotros oramos y el Espíritu se va pero por eso mismo que ministrar es un tema no es fácil pero primeramente hay que pelear con el Espíritu que está cuál es quién es sabiéndolo mejor pero igual cuando no sabemos a veces le damos fuerte y con autoridad y bueno la persona queda libre